Explicamos algunas características de que es posible que haya un estímulo por parte de ciertos grupos de la industria farmacéutica. A diferencia de hace unos cuatro años o cinco, hoy hay dos vacunas que en su momento fueron desarrolladas para la viruela del humano y tienen una protección mediocre hacia la viruela del mono. Y hay un medicamento antiviral que podría tener cierta utilidad, pero también no son ninguno de estos una solución definitiva a un problema que además se presenta de manera puntual, de manera localizada.